Fantasias, ven a mí, conquistar te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir, aventuras y algo más, juventud, yo creo a la entusencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a algo que no eres, te regalas la magia genial que da la ilusión. Atrevesar, salvaje lentamente, el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Si tratas de aparentar a algo que no eres, romance te puedo dar. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Y corosamente el amor que hay en ti para ti.